En el nombre de Dios, hola, este mensaje es traído a todos ustedes por Fátima TV. A partir de hoy comenzamos un nuevo curso en Fátima TV, el cual lleva por nombre Niños Divinos. Si no quiere perderse de este valioso curso, asegúrese de convertirse en miembro del canal Fátima TV en YouTube y además de seguirnos en nuestras otras plataformas. Para seguir recibiendo de esta manera saberes que iluminan el alma y enriquecen el intelecto. Así que sin más, empecemos la primera lección de este curso llamado Niños Divinos. La Necesidad de Educación Divina en la Sociedad Uno de los temas necesarios para promover la moralidad de una sociedad es el de la educación religiosa. Ella dirigida a todas aquellas personas de la sociedad y en la que se examine sus raíces. Una de las principales raíces de la educación de esa sociedad, de la que estamos hablando, está relacionada al tema del celo o Gairat en árabe y otros temas relacionados a ello. Razón por la que doy inicio a mi charla de apertura de este curso con dicho tema. Dijo el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, lo siguiente. En verdad el celo es uno de los signos de la fe. Bihar al-Anwar vol. 68 p. 342 En mi opinión personal el celo es un gran tema y es un tema también de gran necesidad para todos los miembros de la sociedad, ya que es algo que bien encaminado juega un papel fundamental e importante en la sociedad, ya que el mismo haría que muchas inmoralidades y corrupciones o patologías sociales que ocurren actualmente debido a la falta del elemento del celo en la sociedad se desaparezcan o se desarraiguen de la misma. En la definición de celo, los especialistas en ética dicen lo siguiente. Sentir celos por algo o Gairat en árabe es una condición del alma la cual surge de amar algo causando que el ser humano se inste a cuidar las cosas, las cuales, según el intelecto y el mandamiento divino, es el responsable respecto a ellas. Pero veamos los tipos de amor y querer y las raíces del celo en función de estos tipos de amor. Hay tres formas de amar y es algo meramente interno. El primer tipo de amor es el amor animal que también tienen los animales y el celo que surge de este amor es un celo animal. Estoy seguro que has visto como los animales intentan proteger a sus crías. Todo esto proviene del mismo amor y celo animal el cual es instintivo e incluso ha sido mencionado en nuestras narraciones. Por supuesto, cabe señalar que el celo de los animales es temporal debido a que su celo, del uno del otro, se mantiene vivo por tan solo un tiempo determinado, comúnmente corto, y después, pasado ese tiempo, se distancian el uno del otro, por lo que esa temporalidad de los elementos motivantes o que desencadenan esos impulsos naturales, no son en sí racionales. Esto es meramente instintivo, algo que está en la naturaleza intrínseca de los seres, tal como pasa con los pájaros que alimentan a sus polluelos para verles crecer, y los echan de casa cuando ya crecen. Tenemos narraciones que a modo de reprimenda y para aconsejarnos dicen, aprende los celos del gallo, mira como el gallo está celoso de su esposa. Y es que así podemos también visualizar con este grado de conciencia a personas sin celos en la sociedad en la que vivimos actualmente, incluso hay quienes ni siquiera tienen celo animal en su haber. El otro y segundo tipo de amor y raíz de otra forma de celo es el amor humano que se relaciona con la razón práctica, es decir, hay algunas cosas internas en el hombre que se mezclan con su ser, incluso personalidad, hechos del individuo mismo que son parte de su animalidad, pero que encuentran contención por medio del aspecto racional de su interior y que logra interpretarse entonces como razón práctica. El ser humano independientemente de su religión o creencia reconoce el bien y el mal, siendo que con respecto a esto podemos poner como ejemplo el como todos los seres humanos aceptan que el mal está incorrecto y ello significa opresión y que el bien significa justicia en general. Estas cosas innatas hacen que el ser humano o el hombre encuentre un amor humano por ellas, razón por la que el ser humano, como dijimos antes, ama la justicia y la fidelidad basadas en el intelecto práctico, así que debe estar celoso de ellos. En otras palabras, busca la forma de conservar todo aquello que sea intelectualmente bueno en él y no hace nada que fomente o permita destruir esas buenas obras. Por ejemplo, la castidad no es una característica que deba adquirirse o imponerse a alguien por la fuerza, debido a que todos los seres humanos saben que la misma es buena y es parte de un estado de salud en cierta etapa de la vida. Por lo tanto, mantener esta cualidad moral es necesaria para los seres humanos y es también parte de una necesidad intelectual. Debido a la existencia de estas tendencias innatas, los ulemas o los sabios de ética en la definición de celo colocan el término intelecto junto al de sharia o ley y dicen, el celo es un medio para garantizar la preservación y protección de las cosas que son racionalmente necesarias. La tercera forma de amor, factor y raíz del celo es el amor del hombre en otra dimensión de su propia existencia. El circuito del amor en este tipo de celo es más limitado e incluye sólo la dimensión espiritual del hombre. En otras palabras, este celo está relacionado con las creencias religiosas y la fe y ese tipo de amor es el mismo que el apego y el interés por lo sobrenatural y por Dios todopoderoso. Es aquí donde nace por el amor del ser humano a Dios aquello que llamamos celo religioso o espiritual, el cual significa que este tipo de celo, o sea el religioso, es básico para poder preservar los principios y creencias o en sí la religión del o los individuos. Entonces ya hemos logrado nombrar, identificar los tres tipos de amor en relación con los demás y el ser humano, cada uno de los cuales es fuente de un tipo específico del celo. Y esto es lo que los especialistas en ética relacionan con el ser humano y religioso. Entonces recordemos el Hadith o dicho del profeta Muhammad que dijimos al inicio, en verdad el celo es uno de los signos de la fe. Por lo tanto, los seres humanos en el mundo tienen que vincularse con los demás y estos vínculos provocan amor y el amor es la fuente del celo en los seres humanos. Seguiremos con la continuación de este tema tan interesante en una segunda entrega de este nuevo curso llamado Niños Divinos. Hasta la próxima. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fatima TV ES o en nuestro sitio web Fatima TV punto ES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!